No, no, no te daré, no es adiós y muchas gracias, eres donde no te haré. Y sé bien que algunas vidas sean más duras que otras, quizá no estuve más tiempo, Pero eso al final no importa Porque me llevo mi alma Para no olvidar lo perdido Y es que viviré mil veces Y las mil veces conmigo Y es que viviré mil veces Y tenemos otro cuerpo Pero con las mismas alas Y tenemos otros ojos Pero con las mismas miradas Si cuando va a vivir la vida Ya volvería a empezar Con la meta de crear Juntos son las mismas almas Para no olvidar lo perdido Y es que viviré mil veces Y las mil veces contigo Y es que viviré mil veces Y las mil veces contigo